A un mes de haber comenzado las campañas presidenciales, llegó la hora del primer debate presidencial en las elecciones 2024 en México. Llama la atención particularmente porque es la primera reunión oficial de las candidatas y el candidato. Además de la esperada polémica por los dichos entre candidatos, esta ocasión el debate tendrá como sede las instalaciones del Instituto Electoral, árbitro del proceso que está en medio de una serie de controversias ante las reformas constitucionales para modificarlo que ha planteado el presidente y el hecho de que tanto Xochitl Galvez como Jorge Álvarez Maínez, candidatos de la oposición, lo han tomado como bandera para señalar problemas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Los debates pretenden que Ciudadanos se acerquen y conozcan las ideologías y propuestas de los aspirantes a ocupar la silla presidencial. Por los beneficios que puede haber para ver los candidatos que van a quedar. Pues las propuestas o todo lo que sea, pues sí, lo que quieren hacer nuestros gobernantes. Puede que sí, puede que no, pero pues todo depende de las oportunidades, perdón, de las opiniones de la persona. Hay que ver cómo trabaja cada uno, qué nos está ofreciendo y de ahí partimos. El objetivo de estos debates es que Ciudadanos conozcan las propuestas de Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, de Xochitl Galvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México y de Jorge Álvarez Máinez, de Movimiento Ciudadano. Sin embargo, hay quienes consideran que este ejercicio no es de utilidad. En realidad no, porque la historia nos dice qué es lo que ha sucedido con los simulacros que a veces hacen. Perdón que me exprese así tal cual. Se pelean todos ellos, nos engañan a nosotros y al final de cuentas terminan cenando juntos entre todos ellos, juntándose y todo. El debate para mí es un simulacro, es como si fuera una novela, perdón que se lo diga. Con imágenes de Braulio Murillo, Georgina Flores, Quiero TV.